El capato Miguel, pasa y corta Miguel, pasa y corta ¿Cómo, negro? ¿Cómo? ¡Vivo! Como entrenamos Ha sido el profesor Miércoles La cámara Y se empalla el vidrio La cámara ¡Vamos! 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 Solo que a él no le meten droga y... Solo que yo, solo como yo, pero... A él no le meten quepardes. Es como yo, pero solo que no le meten quepardes y quepardes y quepardes. Y Herbalife. Y Herbalife. Es igualito a mi madre. ¡Guau! ¡Es igualito! ¡Guau! ¡Guau! ¡No! Ese es Aloné. Alon pedazo de analfabeto. Yo todavía lo escucho menor. Yo cantando, yo cantando en el video. Y que, este, directo para, para la profesora Andreina. No, no, sí, tú me lo contaba de sí, pero como yo fui a hacer tu clase y me fui a la clase mía. Ey, ey. Leandro. Rebelión, rebelión alto, harina sur. Dile no al pelo posto. Ey. Dile no a los cabezes huevos. No, tía. Carrillo. Dile no a los cabezes huevos. A la izquierda. Por fin, no se la aman. 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 Bueno, ¿qué le quieren decir a la profesora? La profesora se va a cortar el pelo. Jeje. Y se cae mi teléfono. Pásala, pásala. Epa, ¿cuánto queda? Pásala. Y yo grabando aquí como un tonto. Esos son los cortes, ¿cómo es que se llama? Los recreadores en el medio tiempo. El NBA. Máximo, saluda. Dile hola a la cámara. Pastora. No, no estoy ningún claro. No estoy ningún claro. Pa' la bola. Ay, chamo. Me llamo la cámara. No. Ven quieto que mi violina. Antes porque no la saben, ya desvito porque no hacemos. Ven quieto que mi … Quien maté. Quien maté. Oh, oh, oh. ¡Chimón! ay dios el negro si es rato wow pero me vas a matar muchachos hay como raro grabando y creo que te vas a escuchar este estupido ese es el escamite azul de pala carla leal te amo no si yo no surfeo yo tampoco es que vamos a surfear es que se va a surfear surfeaba surfeaba entró y salió y todo quedó grabado a parar que se agarra con la mano no puede dar la cabeza no puede dar la cabeza no puede dar la cabeza wow y miguel hay todo relajado la había andado marico lo van a regañar horrible ay chavo ninguno va a jugar no se no se no se no se no se marico lo van a pegar por lo van a pegar la pasa no se no se chico 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 eso es que fue eso anotado está para la colectiva la condenado negro anotado está para la colectiva eh cuánto clavala cuánto nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno y que me dio ahora después